Tenemos una entrevista a esta hora de la tarde, ¿por qué razón? Quizá muchos son de la opinión que ya concluyó el caso Pinchazos con esta segunda sentencia por el tema de la absolución del expresidente Ricardo Martinelli, la lectura de sentencia de más de 160 páginas. No obstante, algunos creyentes han presentado otros recursos. Vamos a conversar con el abogado Luis Eduardo Camacho, forma parte del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli. Bienvenido a la edición estelar de Next Noticias. Muchas personas pensaban que ya en esta segunda oportunidad concluía este caso, era una página que se pasaba, pero ¿se pueden presentar o se han presentado nuevos recursos? ¿Qué ha ocurrido? Buenas tardes. Buenas tardes, Ayr. Saludos a ti y a todos los amigos televidentes de Next Noticias, de igual manera a tus compañeros. Mira, el día de hoy se dio algo, la verdad es que yo diría un poco lamentable desde el punto de vista jurídico, y digo lamentable no porque tenga alguna consecuencia para nosotros, sino porque es triste ver cómo existen abogados que no conocen la legislación panameña. Y esto lo digo con el mayor de los respetos, porque yo he presentado el día de hoy una oposición al anuncio del recurso de casación y la advertencia y constitucionalidad presentada por el licenciado Nicomedes Rodríguez, el abogado de la señora Balbina Herrera. Este abogado ha anunciado un recurso de casación y una advertencia de inconstitucionalidad que a todas luces es improcedente y también es extemporáneo. Y digo improcedente porque es que el artículo 179 del Código Procesal Penal, en su párrafo final parece que el licenciado a Nicomedes no lo leyó porque en su parte final dice de forma muy clara que cuando se ordena un nuevo juicio producto de la anulación, que fue algo que sucedió en este caso, y se da un nuevo juicio y la persona resulta absuelta por segunda ocasión, dice la norma que contra esta decisión no cabe recurso alguno, o sea, textualmente. Y en este caso, pues es evidente que no cabe recurso alguno en contra de la sentencia que absuelve a Ricardo Martinelli de los delitos que pretendía el Ministerio Público se proscribiría una condena. Entonces, tenemos un abogado que no conoce la norma, presenta un recurso que es improcedente y que nosotros el día de hoy hemos presentado los argumentos para que el tribunal se pronuncie rechazando de plano este recurso. La otra acción que aduce el abogado es presentar una advertencia de inconstitucionalidad en contra del artículo 179, pero desconoce también el abogado que la Corte Suprema de Justicia ya en sus fallos ha aclarado que una advertencia de inconstitucionalidad se puede presentar contra una norma que no ha sido aplicada en el proceso. Y resulta que el artículo 179 ya se aplicó. Es una norma aplicada no de ahora, sino desde cuando se dio la sentencia de anulación, porque fue la norma que utilizó el tribunal para ordenar un nuevo juicio. Entonces, dentro de este proceso, mal llamado pinchazo, yo digo mal llamado porque yo desde el día uno he sostenido que aquí no hay delito acreditado, y así lo dijo el tribunal, esa norma que el abogado pretende presentar una advertencia de inconstitucionalidad ya fue aplicada y en consecuencia de eso es imposible que se pueda dar trámite a su solicitud. Yo la verdad es que no entiendo la posición del abogado. Una cosa es ejercer el derecho y otra recurrir al absurdo. Y yo creo que en este caso la defensa de la ingeniera Valvina Herrera está recurriendo al absurdo y está siendo, en mi opinión, un ridículo desde el punto de vista jurídico, porque está yendo en contra de claras disposiciones que demuestran que su acción no tiene ni pies, ni cabeza o asidero jurídico. La verdad es que es lamentable que abogados se presten para presentar este tipo de acciones que la verdad es que no tienen manera de que puedan ser dilucidadas por parte de los tribunales de justicia. Abogado, ¿qué es lo que pretenden someter al país y al sistema judicial nuevamente a una tercera audiencia con las mismas pruebas que en dos ocasiones han quedado en tela de dudas de la forma en que fueron obtenidas toda esta situación con el testigo protegido, todo lo que el país conoce? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Qué es lo que pretenden? Mira, evidentemente es la finalidad. Recuerda que la ingeniera Valvina Herrera tiene 30 millones de, digamos, de consideraciones para recurrir a este tipo de recursos. Recuerden que ella dentro de su acción pretendía una indemnización de 30 millones de dólares. O sea, tiene 30 millones de razones para recurrir a estos recursos evidentemente improcedentes. Pero yo en este sentido como abogado puedo decir con toda propiedad que este recurso va a ser rechazado de plano y creo que los tribunales deben aprovechar la resolución con la cual se rechaza este recurso para hacer un llamado de atención a la señora Valvina Herrera y a su abogado defensor. Porque la acción que están ejerciendo es una acción que va en contra del artículo 179 del Código Procesal Penal. Y es que la norma es clara. Dice que ante un nuevo juicio, si la persona resulta absuelta nuevamente, no cabe recurso alguno. Entonces es ilógico. Y esta es una disposición que está en el código porque resulta ilógico. Imagínate que un proceso pueda tener tres, cuatro, cinco, seis juicios. Pues eso es un desgaste no solo de recursos, sino de tiempo en el sistema de administración de justicia. El sistema está colapsado. Los jueces no tienen espacio para poder suplir la cantidad de audiencias que tienen pendientes. Y pretender forzar una audiencia que la verdad es innecesaria. No solo es innecesaria, es improcedente. Pues a todas luces, yo creo que es necesario que el tribunal haga un llamado fuerte de atención a la licenciada, a la ingeniera Valvina Herrera y a su abogado para que estas situaciones no se vuelvan a repetir. Y te lo digo con toda propiedad, no existe manera alguna de que este juicio se pueda realizar nuevamente. Esta página se cerró. Gusta quien le guste. Si la ingeniera Valvina Herrera no está de acuerdo con la decisión, lamentablemente ya no tiene ninguna acción que interponer. Y esta página realmente se cerró. Lo que tú decías, que todos pensamos que se había cerrado, pues ya se cerró. Sin embargo, tenemos pues un abogado y una persona haciendo mal uso del derecho. Y en ese sentido, nosotros pues, como abogados de Ricardo Martinelli, nos corresponde presentar las oposiciones respectivas y solicitar pues que se hagan los llamados de atención respectivos, tanto a la ingeniera Herrera como a su abogado. Abogado Luis Eduardo Camacho González, muchas gracias por la entrevista. Pasa usted buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Están los detalles de primera mano. Un escrito de oposición presenta la defensa del expresidente Ricardo Martinelli en horas de la tarde de hoy, toda vez que algunos de los creyentes han presentado nuevos recursos que pretenden pues invalidar la decisión que por segunda vez toma un tribunal de juicio en el caso del expresidente Ricardo Martinelli.